Las modificaciones que quedaron en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados que reforma la Constitución en materia de transparencia y rendición de cuentas significarían retrocesos al derecho de acceso a la información pública. Esto según el mismo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. El Instituto, a través de un comunicado de prensa, señaló que en el proyecto que resultó aprobado por la Cámara de Diputados, echa abajo los avances obtenidos en la Cámara en diciembre pasado. Explicó que primeramente este proyecto de dictamen abre la posibilidad de que las resoluciones del IFAI sean impugnadas por la Procuraduría General de la República, el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto podría provocar la judicialización del derecho fundamental de acceso a la información pública, que, hasta ahora, se ha ejercido en México en forma gratuita, pronta y expedita, y que ha colocado al país como referencia mundial en la materia. Además, la propuesta excluye como sujetos obligados directos a los partidos políticos, entidades que reciben grandes cantidades de recursos públicos y que ya son sujetos obligados directos en 17 legislaciones estatales sobre acceso a la información. Asimismo, marca una reversa frente al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, dictamen que se elaboró con una gran participación de expertos en la materia y la sociedad civil comprometida con la transparencia y el derecho de acceso a la información. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.